Para mí ha sido un lujo, la verdad, conocer el proyecto de la Labuya, que me lo habían explicado, lo había visto en el último Mercedes-Benz Fashion Week, se habló mucho de ello, y la verdad es que hoy en día el reto mayor que tiene la moda, en una época donde nunca hemos consumido tanta moda, tanta ropa, como en ningún otro punto de la historia, es cómo hacer moda sostenible, moda ética, y la verdad es que hay muy pocos proyectos que están consiguiendo hacerlo, y el proyecto de la Labuya es un caso para copiar, para fomentar, porque es verdaderamente cómo conseguir fabricar ropa de una forma que ayuda al final a la gente que verdaderamente necesita ayuda, cómo conseguir hacer moda que tenga un poco de responsabilidad social.